Vinimos al Centro de Rehabilitación de Leandro en Alem, que está lindísimo. Yo vine cuando se entregó la propiedad, después vine cuando se inauguró, pero estamos maravillados con el equipamiento y el equipo, que no es poca cosa. Vamos a empezar por las damas, como corresponde. Jessica, vos trabajás recibiendo a la gente y dando los turnos. ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Derivados? ¿Pueden venir en forma personal? ¿Tienen que venir con una obra social? ¿Cómo es el trabajo en ese sentido? Hola, buen día. Bueno, hay pacientes que vienen derivados por el médico clínico, vienen al traumatólogo o vienen a hacer rehabilitación con el kinesiólogo o masajes o vienen a hacer gimnasia con los chicos para rehabilitar distintas partes del cuerpo. Se trabaja con obra social, PAMI, y después el que no tiene obra social es atendido, igual que todas las otras personas que tienen obra social. Pero ustedes necesitan que tenga una derivación específica para cada alguna de las especialidades de los chicos. Todo viene derivado. Nadie viene sin una derivación. Y tiene que venir derivado específicamente qué viene a hacer. O sea, si viene a rehabilitar los brazos, las piernas, siempre todo viene explícito en las órdenes médicas. Bueno, y hablando de rehabilitación, bueno, por cierto, todo tiene que ver con los movimientos del cuerpo y demás. Tenemos a la profesora de Educación Física. ¿Cuáles son las tareas que vos desarrollas acá? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá tenemos de todo un poco. El que viene con una quebradura, un problema motriz, cualquier cosa, nos avisan. Obviamente vienen con la orden médica o el quinesiólogo nos pasa el dato de la persona y qué tiene que rehabilitar. Por ejemplo, tenemos artrosis en rodilla, tenemos quebraduras en algún hueso del brazo. Tenemos gente que tiene un estén, por ejemplo, tiene que hacer actividad física porque se frenó después de eso, que le ha pasado. Y empezar de cero para todo. Tenemos gente también que ha tenido accidentes. ¿Atendésse en forma particular o, por ejemplo, se pueden armar grupos? No, no. Tenemos grupitos de 5 o 6 personas por turno. Y vienen de a 5 o 6 y a cada cual le asignamos su tarea. ¿La patología, digamos, más común que atienden ustedes? ¿Y tenemos problemas en rodilla? La mayoría de los problemas son en rodilla, pero tenemos variadito. Bueno, y supongo que trabajarás en conjunto con Lucas, que es el fisiatra. Franco, dije Lucas y diste, no, no, cuando lo digo y me quedó, ya está. Con Franco, que es el fisiatra que hace los masajes. Trabajás en conjunto con ellos, ¿no? Sí, en realidad se trabaja en conjunto con el traumatólogo y el kinesiólogo también. Es un equipo interdisciplinario que se arma dentro de acá. ¿Acá atiende también el traumatólogo y el kinesiólogo? Está Nicolás García como kinesiólogo. Y las personas casi siempre vienen al kinesiólogo y, bueno, primero arrancará del traumatólogo o del kinesiólogo. Después se va derivando, ¿sí? Si es para mí o para la especialidad de los chicos. Pero se hace un trabajo en conjunto, ¿sí? ¿Se trabaja también con posoperatorios? Sí, sí, sí. Depende de lo que necesite la persona. Pero bueno, nada, no es un trabajo aislado, ¿sí? A no ser que sea, no sé, yo por lo general a veces se hacen masajes, yo trabajo con lo que es músculo, ¿sí? Y es algo específico de ahí y solamente requiere de lo mío, ¿sí? Y no de otra especialidad. Pero si no, es un trabajo en conjunto que se hace. Mucha gente grande viene así con ganas de rehabilitarse porque se sienten duros o están cansados, ¿no? Muchísimas. Tenemos todos los turnos llenos por ahora. Tenemos otro profe que también viene dos veces por semana. Anto viene dos veces por semana. Así que en todos los turnos hay alrededor de cinco a seis personas por turno. Alto, ¿vos cuánto hace que estás acá? Desde que abrió, fin de septiembre. ¿Sos de acá, de Alem? Sí, sí, soy de Alem. O sea, ¿y ustedes a qué hora abren acá el...? Y siempre siete, ocho de la mañana ya se abre. Corta el mediodía y dos, tres de la tarde, dependiendo si viene el kinesiólogo, el masajista o los profes. ¿Pasa que les deriva gente de la sala, de primeros auxilios? Sí, la deriva la sala, la deriva el médico que lo atiende personal, cualquiera, el médico que lo atienda acá en el pueblo, viene a atenderse al centro. Cuando hay una urgencia, por ejemplo, Franco, ¿ustedes también pueden ir a la sala o no? No, 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 por lo general es todo acá adentro, acá. Sí, se comunica, nosotros tenemos grupos, se comunica. A lo mejor si el traumatólogo o el kinesiólogo deriva un paciente y es algo específico, se manda un mensaje antes y si no directamente con la orden. Todo el mundo que viene acá, viene con orden. Bárbaro. Te iba a preguntar, ¿qué día viene Bonich? Bonich viene todos los lunes, los lunes a la mañana. Se puede sacar turno previo o por orden de llegada. Así se maneja. Después viene dos veces por semana el kinesiólogo, por la tarde, dos veces. Ellos van dejando las órdenes para que después ustedes... La gente viene con la orden y yo le voy dando los turnos. Buenísimo. Bueno, la verdad que las instalaciones están impecables, lindísimas. Anto, ¿cuánta gente por día atendés más o menos? Y acá entre 10 y 12 personas los días que vengo. Porque tengo dos grupos, por ahora nos estamos arreglando bien. En el caso de ser necesario que tengamos mucha más demanda, obviamente se verá de venir en otro horario. Franco, lo mismo. Y yo atiendo entre paciente y paciente son más o menos entre 30 y 40 minutos. Y se atiende más o menos 8 personas, a veces 9, como mucho y si no menos. Pero casi siempre está lleno. Bueno, chicos. Franco viene tres veces por semana. Viene lunes, martes y jueves por la mañana. Les agradecemos mucho. El lugar es un chiche. La verdad, a gusto que se trabaje así. Porque uno siempre le da manija, digamos, al hospital municipal. Pero que la gente de cada localidad sepa también dónde pueden acudir para estas cosas. Que a veces trasladarse hasta el hospital municipal. Y todo eso, lo que conlleva de tiempo y de los turnos. Acá tienen dónde atenderse. ¿Les tocó alguna vez una emergencia así de la calle? ¿De alguien que entró? ¿No? No sé. ¿No? No, ya no, porque en general van a la sala. Aguárdenme las anécdotas, por favor, que yo colecciono anécdotas de todo el mundo. Chicos, muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Están llegando ya los pacientes, así que las dejamos seguir trabajando. Gracias.